Les invito a abrir la Palabra de Dios, el Libro Santo de Dios, de donde sacamos nuestro alimento espiritual diario. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículos 27, 29 y 30. Esta es la palabra que habló el Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 7, versículos 27 en adelante. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entonces el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no arrepintiéndose, no siendo bautizados por Juan. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el símbolo que representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Él es el que cumple la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3, donde dice, He aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Él preparará el camino delante del Señor. El lema de nuestro campestre, preparad el camino delante del Señor. Y el Señor Jesús sigue diciendo, en el versículo 29, Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Nuestra meditación en esta mañana se titula, ¿Puedo yo justificar a Dios? El mensaje de Juan el Bautista, Preparar el camino delante de Dios. ¿Será que también nosotros tenemos que preparar un camino, hoy en día, en este sábado, y allanar toda senda para que Dios pueda hacer su obra en este campamento? Al comenzar en esta semana, Hay un mensaje y también hay una obra que hacer. Preparar y aparejar el camino delante del Señor, para que Él pueda hacer su obra en este campamento. Vamos a buscar en San Lucas, en el capítulo 1. Aquí se nos menciona la profecía sobre Juan el Bautista y la obra que Él vendría a realizar. San Lucas, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17, describen el mensaje y el propósito de la obra de Juan el Bautista. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él, con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el propósito del mensaje del Juan el Bautista, y también el propósito de nuestro campamento. Preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hacer que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y aquí hay algo interesante. ¿Será que el pueblo de Dios, será que los hijos de Israel necesitamos conversión? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El mensaje es para el pueblo de Dios, para el Israel moderno, y según este pasaje también el Israel moderno necesita convertirse al Señor Dios nuestro. También dice que necesita hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Este es parte del mensaje, preparad el camino delante del Señor. Sin embargo, la meditación quisiéramos centrarla en esa palabra que leímos en nuestra lectura inicial, y ellos justificaron a Dios. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Volviendo a Lucas capítulo 7, allí en el versículo 29 dice, Y todo el pueblo, el pueblo de Israel, y también los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Te pregunto en esta mañana, hermano, ¿puedes tú justificar a Dios? ¿O será que Dios es quien nos justifica a nosotros? ¿Cuántos creen que el plan de Dios, el plan eterno de las edades, el plan de salvación, tiene como principal propósito la justificación del ser humano? A ver, Cristo vino para justificarnos, para darnos la justicia de Dios. Pero aquí en este pasaje dice, que también nosotros podemos justificar a Dios. ¿Será que el ser humano puede justificar a Dios? ¿Y de qué manera? ¿Acaso necesita Dios ser justificado? Me aventuro a decir, en esta hora, que aún más importante que la justificación del ser humano, es la justificación de Dios. Dios necesita ser justificado. ¿Ante quién? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Bueno, aquí encontramos que el mensaje de Juan el Bautista, al ser aceptado por aquellos que lo oyeron, justificó a Dios. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Si nosotros buscamos en San Lucas, en el capítulo 3, vamos a ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Comenzando en el versículo 3, dice así, Y él fue por toda la región contigo al Jordán, San Lucas 3.3, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle será rellenado, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación del Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comenzéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. El mensaje de Juan el Bautista, era un mensaje que llamaba al arrepentimiento, que llamaba a la reforma, que llamaba al cambio, que llamaba a enderezar las sendas torcidas, a preparar el camino del Señor, a allanar todo camino áspero, para que Dios pudiese hacer su obra en nosotros. El era de Juárez dice, No hay nada que Satanás tema tanto, como que el pueblo de Dios, reunido, quite todos los obstáculos, y allane el camino para un reavivamiento. No hay nada que el diablo tema tanto, como que usted y yo aquí reunidos, para este campamento, allanemos el camino, y preparemos el espíritu, para que Dios obre en forma milagrosa en nuestro medio. Si por él fuese, esto es por Satanás, sigue diciendo, Si fuese por el diablo, dice Elena de Juárez, él no haría que fuese posible tener un solo reavivamiento más. Él odia reuniones como esta. Este campamento, planeado con tanto tiempo de anticipación, donde todo ha sido preparado para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestro medio, es el objeto principal del odio de Satanás. Él no quiere que suceda lo que Dios quiere hacer en nuestro medio, preparar, allanar el camino, para que Dios pueda venir a nuestros corazones, y así prepararnos para su venida en gloria. El mensaje de Juan el Bautista es, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Todo valle será rellenado, y los caminos torcidos serán enderezados. ¿Cómo? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Volvamos a nuestro texto por un momento. San Lucas, capítulo 7, y versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. No se arrepintieron. No se arrepintieron. No se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento. ¿Quiénes eran los fariseos y los intérpretes de la ley? Son aquellos a quienes Juan les dijo, no digan, ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham a un de estas piedras. Ellos pensaban que porque eran el pueblo escogido de Dios, que porque eran los intérpretes de la ley, los fariseos, los dirigentes del pueblo, y en general el pueblo escogido de Dios, ellos no necesitaban de arrepentimiento, porque al fin y al cabo eran hijos de Dios, eran descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista les dice, no digáis, porque soy hijo de Abraham, no necesito esto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad el camino torcido, allanad la senda, preparad el camino para nuestro Dios. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Aquel que no reconoce su necesidad, nunca podrá ser lleno. Aquel que no se da cuenta de su pecado, nunca podrá ser perdonado. Aquel que no reconoce que tiene sendas torcidas, nunca podrá enderezarlas. Y el mensaje de meditación en esta mañana es, hermano, mira tu vida, mira tu corazón, investiga tu propia vida, para que te des cuenta de cuánto necesitas, y para que yo me dé cuenta de cuánto yo necesito, cambiar mi senda. Yo quiero justificar a Dios. Pero ¿cómo puede el hombre justificar a Dios? Aquí dice que el pueblo de Israel, cuando oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios. ¿Acaso Dios necesita ser justificado? Quiero que lean un pasaje interesante. Está en Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y en el versículo 4, dice así, De ninguna manera. Sea Dios, verás, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. ¿De quién está hablando aquí el apóstol San Pablo, al citar este pasaje de Salmos, cuando dice, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado? ¿Está hablando de nosotros, que cuando yo sea juzgado, salga victorioso, salga vencedor, o está hablando de Dios cuando Él sea juzgado? Nosotros tenemos que ser juzgados, ¿verdad? ¿Saben ustedes que este pasaje no está hablando de nuestro juicio? ¿Está hablando del juicio de Dios? ¿Y dice que Dios va a ser juzgado? Y los hermanos me miran y hacen así, ¿qué está diciendo el pastor Gambeca? Pues sí, este pasaje, noten el contexto, dice, versículo 3, ¿Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios, verás, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Aquí no está hablando del hombre que tiene que salir vencedor y ser justificado en sus palabras, sino de Dios. Y si no vean de dónde está tomado este pasaje, es una cita del Salmo 51. Y si buscamos, en el Salmo 51, está citando el versículo 4, y dice así, Contra ti, dice el salmista, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Aquí está hablando de nuestro Dios, y dice que cuando yo reconozco mi condición, cuando yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo en contra de Él, entonces Dios es reconocido justo en su palabra, y tenido por puro en su juicio. O como lo dice San Pablo, Él es justificado en sus palabras, y venza cuando es juzgado. Esta idea del juicio de Dios, es una idea un poco rara. Siempre hablamos de que el juicio de Dios es cuando Dios nos juzgue a nosotros, pero aquí dice que hay un momento cuando Dios será juzgado, y Él tiene que salir vencedor y victorioso. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, nos dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para ser predicado a los moradores de toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. ¿Alguna vez lo escucharon predicar de esa manera? Con el énfasis en su juicio, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. La hora del juicio de Dios, en el cual Él tiene que ser reconocido justo, en el cual el universo entero tiene que reconocer la justicia de Dios. El juicio no es tanto para justificarnos a nosotros, es para justificar a Dios. Dios necesita un juicio, porque ha sido acusado falsamente. Hay un ser en el universo que se levantó después de ser uno de los más estrechos cerca de Dios, de haber sido el ángel de la presencia de Dios, el ángel que estaba junto al trono de Dios, el querubín cubridor, se levantó y comenzó a acusar a Dios. Y dijo que Dios era un Dios malo, un Dios injusto, un Dios perverso, un Dios que busca solamente el bien para sí mismo, un Dios egoísta. Y lo acusó falsamente. Y le dijo, la ley de Dios no puede ser guardada. El ser humano no puede obedecer a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron les dijo, tú eres un Dios malo. Mira, tú creaste a Adán y Eva. ¿Tú sabías que iban a pecar o no lo sabías? Claro, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Entonces, ¿para qué los creaste? ¿Para destruirlos? Si sabías que iban a pecar, ¿por qué los creaste? Ahora, si los perdonas, eres un Dios mentiroso, porque dijiste la paga del pecado es fuerte, y los tienes que destruir. Si los perdonas a ellos, me tienes que perdonar a mí. Fíjense las acusaciones que hizo Satanás contra Dios. Eres un Dios malo, porque los creaste sabiendo que iban a pecar para matarlos. Si los matas, eres un sádico. Si los matas, eres un perverso. Si los destruyes, se va a demostrar que tú creas criaturas para destruirlas. Pero si los perdonas, eres un Dios mentiroso e injusto. Porque si los perdonas a ellos, me tienes que perdonar a mí. Si los perdonas a ellos, eres un Dios mentiroso, porque dijiste que si pecaban, iban a morir. Así que no los puedes perdonar. Y si no los perdonas, también eres un Dios malo. Aquí estaba Dios en la disyuntiva. Es acusado. Pero ahora viene lo maravilloso, mis hermanos. Ustedes y yo tenemos una parte en reivindicar a Dios. Nosotros tenemos una parte en la cual podemos justificar a Dios de las acusaciones de Satanás. ¿Y de qué manera? Bueno, aquí dice, vamos otra vez al Salmo 51. Y este es maravilloso. Aquí dice, comenzando ahora, con el versículo 1. Miren cómo escribe el salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justificado en tu palabra, y seas tenido por puro, cuando seas juzgado, cuando el hombre reconoce su pecado, cuando el hombre reconoce que no merece el perdón, pero apela a la misericordia de Dios, apela a la sangre de Cristo, entonces el hombre justifica a Dios, cuando se arrepiente. Por eso dice allá en Lucas 7.29, y el pueblo cuando lo oyó, al mensaje de Juan el Bautista, justificó a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Dice el apóstol San Juan en Primera de Juan 1.10, y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad de Dios no está en nosotros, ni su palabra mora en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, pero cuando humildemente reconozco mi pecaminosidad, cuando digo Señor, soy pecador, tengo sendas torcidas en mi vida, hay valles que tienen que ser allanados, hay caminos abruptos que tienen que ser preparados. Señor, reconozco mi condición. Entonces, le estoy haciendo a él justo. Entonces, estoy justificando a Dios, porque en el plan de salvación, el único que puede ser justificado, es aquel que necesita y reconoce que necesita la justificación. Aquel que dice, yo no tengo necesidad de nada, yo soy hijo de Abraham, yo soy adventista del séptimo día, tengo la verdad y no tengo necesidad de nada. Aquel es el que nunca podrá ser perdonado. Porque no necesita o no siente su necesidad. Pero el que humildemente dice, Señor, quiero preparar mi vida para encontrarme contigo. Quiero que tú prepares el camino para encontrarme contigo. Quiero enderezar mi senda torcida. Quiero que la sangre de Cristo me dé el poder para vencer. Aquel que humildemente dice, he pecado y reconozco mi pecado, aquel es el que justifica a Dios. Y Dios podrá usar eso en el juicio, ante todo el universo, para decir, he aquí yo lo perdoné, pero lo perdoné porque está arrepentido. Lo perdoné porque pidió perdón. Puede ser salvo porque no es como Satanás rebelde, y acusándome al contrario. Dice, Señor, tú eres justo, yo soy el pecador. Tú eres bueno, yo soy el malo. Necesito tu perdón. Necesito tu salvación. Necesito tu sangre expiatoria. Justificando a Dios. Y terminemos leyendo otra vez. San Lucas, capítulo 7. Nuestro texto inicial. Versículo 27. Este es de quien está escrito, Envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. No se arrepintieron. No se bautizaron en el bautismo de Juan. Mi hermano, Dios tiene un designio para tu vida. Aquí lo dice. ¿Desecharás tú el designio de Dios como lo hicieron ellos en antaño? Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Sabías tú que Dios te trajo aquí con un propósito? ¿Sabías tú que Dios tiene un designio por el cual tú estás aquí? No es casualidad que estés aquí. No es porque pagaste la entrada para estar aquí. Dios te ha traído aquí, mi hermano. Y Dios tiene un propósito para ti en esta semana. Un propósito especial, sublime. Es el preparar tu vida para encontrarte con el Señor. Ese es el designio que Dios tiene para ti. Pero aquí hay dos posibilidades. Una, que tú, como el pueblo de antaño, humildemente diga, sí, Señor, endereza mi camino torcido. Prepágame. Que tú quites todo obstáculo para que el Señor pueda hacer su obra. Eso dependerá de ti. Tendrás que estar presente en cada reunión. Aprovechar cada oportunidad para acercarte a Él. Tendrás que estar en todo lo que aquí se haga y poner tu espíritu en ello. Completamente. Aprovechar toda oportunidad para orar, para estar en comunión con el Señor en esta semana. No, no es una semana de diversión. Está bien, que haremos actividades para recrearnos. Pero es una semana de consagración. ¿Es a eso a lo que has venido, mi hermano? ¿Quieres tú justificar a Dios? ¿Quieres tú reconocer su necesidad y acercarte a Él? ¿Quieres tú decirle, Señor, acepto el designio que tú tienes para mí? ¿O serás como aquellos que desecharon el designio de Dios? El Señor te dice, a ti y a mí, nos dicen esta mañana, prepara el camino para mí. Quita todo obstáculo, limpia tu vida, reconoce tu necesidad y búscalo a Él de todo corazón. Y Él hará su obra en ti. El Señor te bendiga. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¡Oh Jehová! ¡Cuántos se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamea Jehová y él me respondió donde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación, el de Jehová. Sobre tu pueblo, sea tu bendición. Jehová, no me arrepentas en tu enojo. Ni me castigues con tu ira. Ven misericordia de ti, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el fe hoy, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartad de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mis ruegos. Ha recibido, Jehová, mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente.